Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ibarra Muñoz. Hoy voy a hacer una tarea de música iberoamericana, que es construir un instrumento con material reciclado. Bueno, vamos a ocupar también una botella, un poco de cinta de aislado, dos tapas, y pues materiales para cortar y hacer todo lo que ocupemos para realizar el instrumento. Bueno, quitamos la etiqueta o lo que sea, y vamos a cortar un cilindro aquí, pues a partir de la botella. Bueno, me voy a ayudar de la cúter para hacer el hueco, y con la tijera voy a seguir el corte para que sea un corte más uniforme. Ahora procedemos a hacerlo también de este lado. Bueno, ahora que tenemos esto listo, nos aseguramos de que esté bien seco por dentro, porque vamos a ocupar la cinta y las tapas de la siguiente manera. Vamos a poner sobre las tapas la cinta de la siguiente manera. Vamos a pegarlas y dejar un extremo de un lado y del otro para que se puedan adherir a la parte de la botella de plástico. Así, de esta forma deben de quedar las dos. Ok, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es pegar las tapas adentro de la botella. Aquí las adherimos con la cinta. Pues ahí quedó una. Ahora va la otra sobre el mismo, la misma distancia sobre la otra tapa. Entonces, pues queda el instrumento este, que son las castañelas. Y pues esa es mi tarea.